El presupuesto general de la República 2023 fue aprobado en lo general con 91 votos a favor. Iniciativa de ley fue presentado por el diputado José Figueroa, vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. La política fiscal está orientada a contribuir con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico y social determinados en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, teniendo como prioridad, en cuanto a la política de ingresos, garantizar los recursos necesarios para la continuidad en la prestación de servicios públicos y financiamiento de la política social, salud y educación para el desarrollo del país. De igual forma, la política de gastos está orientada en sostener e impulsar la inversión pública que fomente los principales sectores estratégicos sostenibles con el fin de transformar la estructura productiva y generar empleo de calidad con igualdad de género. Todas estas acciones se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal y en efectiva coordinación con la política monetaria. Por consiguiente, la política tributaria continuará fortaleciendo la recaudación de ingresos para garantizar la eficiencia y equidad en el sistema tributario, manteniendo la implementación eficiente de las medidas incorporadas en la reforma a la Ley de Concertación Tributaria. Para el diputado, Gualmar Gutiérrez indicó que dicho presupuesto por primera vez en la historia habrá un superávit y que será financiado plenamente por el esfuerzo fiscal de los nicaragüenses. El presupuesto general de la República se encuentra fundamentalmente financiado por el esfuerzo fiscal de las y los nicaragüenses. Ese es otro elemento que hay que destacar, la confianza de los sectores económicos, productivos, empresariales, sindicales, todos los sectores, haciéndole ganas y aportando para que nosotros hoy día tengamos un presupuesto, en vez de tener déficit, tenerlo con superávit, o sea, con recursos adicionales ante posibles contingencias. Eso es lo que significa tener un presupuesto con un superávit. Noticias 12, Darlene Tellez.